Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Es un lantita con el sol ni de una y se pone morena Un cuerpo de mano bien borracha, todos saben que su vida se extrema Y sé que no, pero sé que mi feo le corre por la vela Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Es un lantita con el sol ni de una y se pone morena Un traje de mano bien borracha, todos saben que su vida se extrema Y sé que no, pero sé que mi feo le corre por la vela Let's go Mami se acudiste la arena, con ese puti me vele que seas ajena Se puso una de mi cadena, nunca le baja siempre con la copa llena Ella entró, saludó, en el bote se montó Nunca traje y coció, cuando el día se lo pasó Me pegué, lo meñó, nunca me dijo que no Se lució, abusó y eso que ni se forzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Es un lantita con el sol ni de una y se pone morena Un traje de mano bien borracha, todos saben que su vida se extrema Dicen que no, pero sé que mi feo le corre por la vela Con tu cuerpo sube la madera Estás en baño, bobo, bebé Algo ya en que está dura Como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Con tu cuerpo a tu sudor Toma agua al diente y lo pasa con otro Si no es bikini, no pate yo Cuando la vi, yo la dije como fue Abajo el llante fue el que la pide Estás lenta y de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Es un lantita con el sol ni de una y se pone morena Un traje de mano bien borracha, todos saben que su vida se extrema Dicen que no, pero sé que mi feo le corre por la vela Dicen que no, pero sé que mi feo le corre por la vela Dicen que no, pero sé que mi feo le corre por la vela ¡Oh!